Bueno, mi gente, seguimos aquí de Rompiendo Fest y mire, estamos en el backstage, ando con el Baraja. Dímelo, Baraja, ¿cómo te sientes de ser parte de este evento histórico Rompiendo Fest? Papi, nervioso. De verdad, bien nervioso, pero le doy gracias a Dios por esta oportunidad. De verdad que sí. Es un sueño cumplido, real. Vine a la resistencia como fan, como fan. Y yo te trajo aquí hoy como parte de la producción. Dos años después he podido estar aquí en parte de producción en sonido, audio, y de verdad que estoy bien contento, gracias a Dios por eso. Fuiste parte, junto con Cardiotronic, de la producción de ese tema, que se ha vuelto uno de los favoritos de las personas, 100x35. ¿Cómo te sentiste cuando el tema ya salió y viste la reacción y el feedback del público? Papi, yo no me esperaba un auge así tan grande con esa canción. Cuando vi a los challenges, cuando vi a la gente haciendo sus propias versiones, yo dije, wow, en verdad el tema está corriendo por ahí para abajo. No solamente gente de Puerto Rico, gente de afuera de Puerto Rico, América Latina, Chile, Venezuela, Argentina. Mucha gente hizo sus challenges y, brother, como te digo, es un sueño para mí que estar viviendo este momento, de verdad. Bueno, Baraja, para cerrar, en la canción de esta 100x35, Borrero dijo, 20-23 el año del avivamiento de los cristianos. Para ti, Baraja, que estás en el worship, que estás en la música urbana, ¿cómo tú ves ese avivamiento o cómo se vería ese avivamiento en la música? Pues mira, todo comienza con nosotros. El avivamiento comienza aquí. Y si todos estamos sincronizados aquí, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ese avivamiento va a suceder. Yo estoy seguro de que sí va a pasar. Este es el año del avivamiento de los cristianos. Así que mi gente, ya sabe, seguimos de rompiendo feces con el Baraja. Gracias, Baraja. Bendiciones. Bendiciones.